El pared de aquí, seguir, 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 15 metros, entonces con este, aquí, todos así, no presentar el tema azúcar, si hay un pared aquí, poner aquí una columna, poner esto sobre todo, y este azúcar es casher, porque el pared aquí está, cuánto de este más largo que este, hasta ahí está, el azúcar es casher. Entonces, solamente con aquí, despece el pared aquí con altura de 10 paredes, pero no es tan complicado. Ahora tiene un problema. ¿Qué es el problema? Cuando hay un problema, cuando hay un problema, cuando hay un problema, cuando hay un problema, no tiene una situación así, tiene una zona, y el Ceren, el Sábado y el Toc. Cuando hay un problema, cuando hay un problema, ponle arriba del escuad en la zona, y arriba, 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 y tapar todo. Terminar la lluvia, regresar. ¿Puede acelerar el Shabbat y autom o no puede? Otra vez sobre, ¿no? Un poco abierto, sí. No abierto nada. No puede. Que la deje abierta a un medio metro. No quiere abrir nada. No echar condiciones. Sin abrir. A la quejo. Entonces, ¿qué es? ¿Alajar? ¿Puedo o no puedo? No, no puedo. Sí, sí, pues. A la lajar. ¿Por qué puede? Si es pegado con el techo, no considera nada. No extrae nada. ¿Por qué la lona está pegada con el techo de los casos? Entonces, puede ponerlo, y hacerlo todo, no considera nada. No toca. No mover. Concavernar los casos. Solamente con una escalera, ponerlo hacia arriba, de esta casera para tu casa. Esa barrio. Pero no puede estar pegado, porque entonces como lo va a cerrar y lo va a abrir, está pegado. Lo quita, como una sábana. Una sábana pegada. La autocha tieneorial. Mateo Bet- No hay halao. ¡Apa, no hay halao! No hay halao. No hay halao. De nada. De nada. No hay пишada. No hayAlrightada. o sea cuando le ponen, no pasa nada, y cuando sacarlo es que se va, y no pasa nada. ¿No será mejor que la tuviera, por ejemplo, yo sacarla un medio metro más así en la dejada? Yo veo que usted es un poquito nervioso, usted va a arreglar su problema. Yo voy a explicar que usted dijo, si hay vacío un tefa, entra el pecho del azúcar, y la lona, ahí es considerada hoy. Si considera hoy, ahí está prohibido. Si hay, ahorita que usted dijo, si hay abierto antes, antes poquito, ahí puede alcanzar, hay diferencias de tefa. El problema es explicarle a usted. Práctico es el primero. ¿De dónde va? ¿Sobre qué va? ¿La lona va a caer? ¿Todo es quién? ¿Se quita una cuarta? Hay alambres, conductos, que nos jalan eléctricos, o a la mano también. Es una cortina de sol, por ejemplo, también. Muy bueno. ¿Y es con usted mismo? ¿Un pedazo allá? El pedazo es así. Hablamos ahorita de dos tipos. Uno es el tefa vacío. Si no hay tefa, el azúcar del techo pegado no necesita nada, puedes ponerlo así. El límite es un tefa. Menos un tefa no se considera entonces. Menos un tefa considera pegado. La lona no se puede considerar. ¿Oje para el piso? ¿Para la azúcar? Y es, sí, es. ¿Y es? Es. Esca no es nada, es ca. ¿Qué es ca? Esca... En el otro lado es ca. Es más, no es joder, ni estoy. Es duro we, el azúcar no es, duro we. este considerado es que ha considerado es que no es nada por este motivo está permitido ahora pidieron a mí de hacer favor y avisar a todos una cosa de peligro y no hacerlo en el batamini escrito en el nombre de muchos porque hay personas que ponen al agua más alta para el fin, escrito en el peligro de hacer, la edad es más importante de la edad, la edad es más arriba de la edad, vamos a explicar como la edad es más arriba de la edad es más indulga como el aloológnello, la cadena díar , una tarjeta menos ahí ponelo a la edad un tarjeta menos la aràba su Ponerlo más abajo, porque esta escalera es así. Ahora va, a dar más arriba, y después hasta un teclado más vacío de este sitio. Uno de poner ahora va más, porque ahora va más larga, y ahora va, ¿qué hacemos? Este sitio de esta canal. Otro problema que hay, personas que están en el sitio, muy blancos. Y ahora va, muy grande, que pasa, que no hay nada más allá de la edad. Y si no hay que ver, es peligro. Cuidado, no hace peligro, no hace tiempo para peligro. Entonces, eso es lo que pasa. Adad, más arriba. Más abajo, la edad. Más abajo, la edad. Y no te va a hablar, la edad. A ver, la edad tapa el agua. No, la edad tapa la edad, ¿no? No, la edad se debe de dar. La edad debe de tapar la edad. Sí, debe de dar. Bueno, y si está más larga, la edad, ¿qué se hace? ¿Ola abajo? ¿Ola corto? Ya, la pregunta, la edad... Bájales abajo, el harabá. ¿Y el harabá? El otro corto el haya limón. ¿Y el harabá? Al final, lo corto. ¿Y al final, lo corto? ¿Por qué? ¿Y el harabá? ¿Y el harabá? ¿Y el harabá? El maraca es muy inteligente, es muy inteligente porque hizo cosas de nati no arco, es fruto sucar, bonita, bonita, pero dijo, esta persona que compra palma, no tiene cabeza, parque palma, y hay algunos que compran el que hizo, tomó madera, de este tipo, y cortó así, cuantos 20 centímetros, maderas largas, impulsó así uno, pegado, tiras, tiras de madera, tiras de madera, tiras de madera, tiras de madera, tiras de 20 centímetros, y llenó el maraca es un choc, y tengo un choc, 10, y llenó un choc, bonita, así el choc. Este chocan arco en pola, este chocan arco en pola, este chocan arco en pola, este chocan menos de cuatro chocan, menos de tres chocan, la cocan arco en pola, porque mania no te voy a hacer esto completo no te voy a hacer esto completo entonces esta esta mienta la granada ahora no hay problema hay un crid ¿no? ¿qué? hay un crid no, no no me voy a hacer ahora sigimos ¿qué seguimos? entonces una persona viene a preguntar él vio con los ojos él en Yerushalayim y la cosa de Sibanevete con él y me lave amén o amén seguro que había de esas filas filas, filas así llena, llena de las casas del techo entonces ellos vemos con los ojos de Sarsi y por qué usted dice por el video en verdad es decir ese es el costumbre de Yerushalayim el costumbre el costumbre el costumbre también el costumbre el costumbre el costumbre es el costumbre el costumbre no tiene que ver uno con este uno es muy 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 con este uno segundo es rakim están blandas no están duros como madera así la persona no va a hacer techo de este tipo el costumbre el costumbre siempre hay un revés y uno al uno hay diferencia uno a uno es fácil el costumbre ese es el costumbre el costumbre el costumbre el costumbre el costumbre el costumbre no el costumbre para él también el costumbre habló sobre este de el costumbre entonces esta persona es inteligente qué necesita hacer arreglarlo no puede salir el costumbre muy claro ahora otra pregunta con esto va a terminar hay personas que preguntaron quién esta hará con maamid cuando está mecabal tu o otro tipo hay maamid primero maamid primero primero maamid contradicción en el chanuch en el chanuch una vez sepec una vez dijo los 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 maamid primero no maamid de maamid hay muchos que maten maamid primero también maten nosotros hacemos esfuerzo para maamid primero pero en maamid de maamid casi la mayoría casi todos aceptan que está permitido para por ni ni no uno que se que es un maamid es dar el maamid la mayoría de los chucos que están en México es con este permiso de mamí de mamí. Hay muy poquitos de hacer cosas, hacer esfuerzos, de no tener, no hacer chucar de mamí, de tal mamí. ¿Está bien? Entonces una persona dice, ¿está bien? No pueden gritar o recluchar.